Uno pasa mucho tiempo navegando imágenes en Photoshop yendo de un lado a otro, especialmente cuando tenemos imágenes de bastante resolución, acercando algunas partes de la fotografía para ver algunos detalles, alejándola nuevamente para mirar todo el conjunto y desplazándonos en áreas que tenemos aumentadas para afinar retoques. Gracias a la nueva tecnología OpenGL, soportada ahora por Photoshop CS4, aumentar una imagen y desplazarnos por ella se convirtió en una tarea mucho más rápida y divertida. Veamos cómo funciona el aumento en un documento. Estamos viendo una imagen que tiene un porcentaje de aumento del 33%, lo sé al ubicar la pestaña con el nombre de esta imagen. Digamos que queremos acercarla un poco más. Para hacerlo, voy a escoger la herramienta Zoom que está representada por esta lupa. O también puedo presionar la tecla o la letra Z en el teclado para acceder rápidamente. Ahora voy a dar clic sobre la imagen escogiendo la lupa. Y cada vez que doy clic, voy acercando el nivel de aumento. Ahora, esto puede sonar un poco obvio, pero en este momento no he aumentado de tamaño la imagen en forma alguna. Simplemente he cambiado el nivel de zoom con el que la estoy apreciando. Si continúo incrementando el nivel de zoom, voy a llegar hasta esta cuadrícula que se empieza a mostrar y que define cada píxel que integra esta fotografía. Para alejar la imagen, voy a dejar oprimida la tecla Alt. Y pueden ver cómo cuando lo haga, lo hago el ícono de la lupa, cambia del signo más al signo menos. Y puedo empezar a dar clic para llevar la imagen al nivel de zoom que estaba o incluso alejarla un poco más. Ahora, aquí está la parte interesante. Si usted tiene OpenGL instalado en su sistema operativo, para acercar el documento es tan fácil como seleccionar la herramienta lupa aquí y dar un clic sostenido para irla acercando tanto como deseemos de forma continua. De esta manera. Y para alejarla de forma continua dejamos oprimida la tecla Alt al tiempo que el ícono de la lupa cambia para tener un signo menos en el tiempo y damos un clic sostenido y la vamos alejando tanto como queramos. Notarán algunos que incluso cuando estamos acercando la imagen a un porcentaje no muy convencional todos los detalles de la imagen se ven bastante bien. Por ejemplo, aquí estamos al 26,3% y la imagen no presenta ningún tipo de distorsión. Esto era algo que no sucedía en versiones anteriores de Photoshop donde para poder apreciar la imagen de forma limpia teníamos que graduar el porcentaje en unos saltos preestablecidos como por ejemplo el 25, el 50 o el 100%. Para sacar ventaja de todas las bondades del OpenGL debemos tener en nuestro sistema una tarjeta de video que soporte esta tecnología al igual que un sistema operativo que soporte la tecnología OpenGL. Algunos accesos rápidos para tener en cuenta cuando estamos trabajando con la herramienta de la lupa. Por ejemplo si tenemos seleccionada otra herramienta vamos a suponer que es el pincel podemos acercar la imagen presionando las teclas control más o alejarla presionando control menos. también podemos acceder la herramienta de aumento la lupa desde la nueva barra de aplicaciones seleccionando este icono. Otro acceso rápido para tener en cuenta si tenemos seleccionada la herramienta de mover por ejemplo y queremos cambiar momentáneamente a la lupa pueden dejar oprimida la tecla control barra espaciadora y vean como el icono cambia al hacerlo por la lupa. Ya podemos dar clic e ir aumentando. Ahora para alejarla utilizando este mismo sistema le vamos a agregar la tecla alt a esa combinación. Entonces para alejar teniendo seleccionada otra herramienta cualquiera presionamos control alt barra espaciadora y damos clic. Podemos dar clic sostenido también utilizando estos mismos accesos rápido. Voy a acercar la imagen un poco más del 100%. Voy a seleccionar la lupa de forma desde la barra de herramientas para mostrarles qué debemos hacer cuando necesitamos acceder a una parte de la imagen que nos está mostrando. Es cuando necesitamos la herramienta mano para desplazarnos por la imagen. Podemos seleccionarla desde la barra de herramientas ubicando este ícono o podemos cambiar temporalmente a la herramienta mano sin importar lo que tengamos seleccionado en la barra de herramientas. Simplemente dejamos oprimida la barra espaciadora. Voy a seleccionar por ejemplo el borrador y para cambiar la herramienta mano oprimo la barra espaciadora y vean cómo cambia el ícono al hacerlo y ya puedo desplazarme por las áreas que necesite trabajar en esta imagen. Otra nueva función relacionada con la forma de desplazarnos por una imagen aparece cuando al tener seleccionada la herramienta de la mano dejamos presionada la tecla H. Obtendremos momentáneamente una vista completa del documento. Voy a seleccionar la mano y voy a dejar oprimida la tecla H y doy clic. Entonces el documento se muestra de forma completa y aparece este recuadro de líneas delgadas. De esta forma puedo ubicar el recuadro con el mouse en un área en donde necesite ir y con el mismo nivel de zoom que tenía la imagen. Luego suelto y voy hasta ese lugar de la imagen. Esto es bastante útil cuando tenemos en el screen fotografía de altísima resolución y tenemos que cambiar de un lado a otro rápidamente. De nuevo dejamos oprimida la tecla H damos clic y mostramos de forma momentánea todos los campos de la imagen para desplazarnos a donde necesitemos ir. Otra mejora visual que van a notar es que cuando tengo la herramienta seleccionada puedo alar la imagen y pegarle como un jalón para continuar para que la imagen se continúe desplazando. Voy a llevar el zoom un poco hacia atrás para que ustedes puedan apreciar esto de una mejor forma. Si cambio la herramienta mano y necesito moverme digamos a la parte inferior de la imagen puedo pegarle un empujón y vean como la imagen se continúa desplazando puedo ir de un lado a otro e irle pegando como tirones a la imagen para poder llegar a algunas áreas. Esto más que una mejor productividad de nuestro trabajo pues es un elemento visual que impacta y que gusta bastante propio de la incorporación de tecnología OpenGL ahora en Photoshop les voy a mostrar ahora como aumentos cuando tenemos múltiples documentos abiertos al tiempo tengo en esta segunda pestaña otro documento y les voy a mostrar ambas imágenes al mismo tiempo voy a ubicar en la barra de aplicaciones el cuadro de organizar documentos y voy a seleccionar esta opción que dice dos vistas y ya están ambos vean que un documento tiene un nivel de zoom de aumento al 50% y el otro al 33% para igualar esto puedo ir hasta el mismo botón y dependiendo de la imagen que tenga enfrente la que tenga seleccionada la imagen de al lado va a quedar con el mismo nivel de zoom entonces si quiero llevar las ambas al 33% selecciono la imagen que tiene aumento al 33% voy hasta este botón del organizador de documentos y escojo la opción coincidir igualar zoom y ya están ambas al 33% ahora si queremos trabajar de forma aún más cómoda podemos escoger la opción coincidir zoom y ubicación en caso de que esta imagen estuviera vamos a suponer la tenemos por acá al escoger esta opción coincidir zoom y ubicación pues va a aparecer esta imagen cerca de la misma forma en que estaba la imagen principal cuando escogía esta opción que no era lo que yo quería quería que ambas se mostraran de esta forma voy a aplicar el mismo comando coincidir zoom y ubicación y ahora si ambas aparecen de la misma forma ahora si quiero moverme por ambas imágenes al tiempo puedo dejar oprimida la tecla shift y la barra espaciadora y al arrastrar con el mouse ambas imágenes se van moviendo al mismo tiempo esto es útil cuando tenemos una variación de la imagen y estamos experimentando con cambios y queremos ver y comparar al tiempo es muy recomendable que utilicen este tipo de vista con esta opción para coincidir zoom y ubicación continuamos en el próximo video